Y bueno, empezamos en 1997, ya son más años que terminamos con los premios, pero hubo dos años que por el hobby no se han podido celebrar, así que esta sería la 25 edición por eso. Lo que quiero empezar, con lo que se fue determinado, porque durante estos 25 años ha habido mucha gente que ha colaborado con nosotros. Y no me quiero olvidar de la gente que ha estado ahí para que lleguemos hasta aquí durante todos estos 25 años. En primer lugar, a mis amigos de la familia, por patrocinar desde el comienzo, en primera mención especial, y sobre todo por su apoyo, si no hubiera sido posible, que me hubiera seguido hasta aquí. Al Ayuntamiento de Alga Dávila, de las distintas corporaciones, que han costado en principio los primeros años, dos primeros, el capote, y después, desde el 2003, el premio al mejor loillo de la serie. De manera muy especial, a Ancelinas. Ancelinas, a nuestra casera. En el 2011, entregar el fabuloso premio, el mejor par de banderitas, la de Guzmán. Al más central, Anceliano, que empezó en 2005 con la mejor estocada, después su soquina de Lulia, y después el bar de Flores, y ahora el bar del encuentro que nos queda este año, porque ya lo vean. A la Asociación Cultural Cabrino, que en el 2019, patrocina el cofeo a la mejor loillada. Y, como no, a todos los que ahora también habéis contribuido con nuestras aportaciones, para enseñar ese capote de brea que entregamos todos los años, a la mejor faena. Y un recuerdo especial, sobre todo, para esos que han colaborado durante tantos años, y ahora no nos pueden acompañar. Además, quiero agradecer también a los patrocinadores del Paraíso, a las Moregas, a Riva Sandía, a Margar, que nos acompañan siempre con cinco minutos en el Com. Y quería decir una cosa, porque ya que se edició el número 25, con una fecha señalada, pues veis que hay mucha gente este año, a los que habéis habitualmente, en los superados conocidos. Hay un montón de gente de fuera, que nos van a estar acompañando en los viajes. También hay una representación de la Peña Taurina, de los alumneros de Madrid, y algunos miembros de la Asociación Federal de Presidentes Taurinos de España. Además, está también por aquí, que han venido otros años, cerrando con ella, señaló y mostrador. Está Juliana Agulla. ¿No? ¿No se oye más? ¿No se oye más? ¿No? ¿No se oye más? ¿No se oye más? ¿Se oye más? ¿Se oye más? Intentaré hablar más fuerte. ¿No se oye mejor? Bueno, es que... es que... si hay que hablar de frente, pues es un micrófono. Bueno, estaba hablando de Juliana Agulla, que dirige el programa Río Jaioro en Capita Pladio. Y también nos acompaña aquí en Miguel, como todos los años, que siempre hay este evento y siempre aparecemos en la diversidad. Y sin más, voy a ceder la palabra al vicepresidente del proyecto internacional Taurino, José Ramón Canciego, que creo que está por aquí cerca. José Ramón, por favor. Buenas noches. En primer lugar, lamentar que nuestra presidenta, muy urgente, no puede asistir por motivos familiares. Pero lo que sí ha hecho ha sido las palabras que quería dirigirles en este momento a todos ustedes y a la Asociación Taurina, las ha escrito y me ha pedido que sea yo quien le dé trasladado de las mismas. Por tanto, con su permiso, voy a proceder a hacerlo. Lamento muchísimo por motivos familiares me impiden, como era mi deseo asistir, estar presente en la aldea de la Vila de la Rivera para acompañar a mi querido amigo Luis Caín. En esta señalada ocasión, nada menos que la celebración del 25 aniversario de la Taurina. Conozco a Luis, que es como un hermano para mí, desde hace muchísimos años. No quiero de confesar cuantos. Al mismo tiempo que conocí a mi marido, Pedro Galindo, o sea, perdón, Pedro Giraldo. Ellos eran compañeros de habitación en una más que molesta pensión cerca de la calle de Atocha de Madrid. Uno era torero y el otro estudiante y gran aficionado. Muchísimas divertidas anécdotas podría contar Luis de aquella época, pero otras tantas lo debes hacer. Como presidenta fundadora del Club Internacional Taurina, agradezco su inestimable trabajo, dedicación y apoyo a mí y al club, casi desde su fundación. Sin él, sin lugar a dudas, no hubiéramos podido celebrar el año pasado, en la sala bienvenida de la Plaza de Toros de las Ventas, el 50 aniversario del club con especial brillanteza. Gracias también a otros grandes amigos, como nuestro vicepresidente José Ramón Gallego y al que fue querido Aguacibillo de la Plaza, Álvaro López Mayo, un hombre de muchos talentos, como ustedes podrán ver. Y como Luis es un ejemplar y muy sabio aficionado, y añado, un gran fotógrafo, le sobra tanta pasión por la fiesta que fundó la Taurina para apoyar y promocionar por las importantes fiestas de su pueblo, el señor a San Bartolomé. El bonito pueblo de Alia Dávila de la Rivera debe estar muy orgulloso de su ejemplar trayectoria Taurina y de su feña de Norilladas, de las más antiguas de Salamanca, y en donde han desfilado tantos toreros al inicio de sus carreras, desde Andrés Vázquez, Santiago Martín del Víti, hasta David, Juan Dila, Juan Diego, Juan del Álamo, y el mexicano Isaac Fonseca, entre muchos otros. Es esencial dar estas valiosas oportunidades a los que comienzan sus andaduras en el mundo, el toro, porque serán ellos quienes garanticen el futuro de nuestra fiesta. Conozco de primera mano todo el trabajo que dedica Luis a organizar este evento de la entrega de premios de la Taurina cada año. Con la gran categoría que merece Alia Dávila. Sinceramente, creo que aficionados como ustedes son el verdadero sustento de la fiesta y permítame felicitarles a todos, especialmente a los patrocinadores, socios de la peña y a todos los vecinos. También, mi más sincera enhorabuena a los triunfadores, Taurillero, Salvador, Herrero, los ganaderos Ignacio López Chávez y Carlos Rodríguez, el baterillero Elías Bartín y la empresa Tauro Tornos. Y continúa diciendo ¡Viva la Taurina! ¡Viva la localidad de Alia Dávila de la Ribera! ¡Y viva la fiesta! ¡Firmado, María Ezeña! Muchas gracias, José Rodón. Le daré las gracias personalmente a Muriel. A continuación, está aquí el presidente de los aveneros, Carlos Pormeiro, y no sé si querrá decir también algunas palabras. Es obligado. Bueno, primero darte las gracias por comunitarles que se celebraba este evento en Alia Dávila de la Ribera y oye la posibilidad que hemos tenido de venir y conocer un entorno maravilloso y disfrutar de un pueblo que es verdad que es curioso porque cuando yo he estado leyendo e informándome un poco de lo que le vais haciendo durante tantos años, aquí aún hay el festejo popular con el festejo tradicional. Yo creo que eso es muy importante en la fiesta actual. Con todo lo que está pasando. Y como han enfermado José Ramón, por esta inobiliada sin caballos histórica, si nos han pasado figuras de toreo del orden de Santiago, aquí de Viti, Juan del Vate, ¿no? Y creo que eso tiene mucho más. Nosotros, que somos una pequeña peña en Madrid, antigüita ya, que ya no he tenido 40 años, y hacemos cositas, y una de las cosas que hemos venido haciendo estos años, que es cuando hacemos nuestros encuentros caudinos, es invitar a peñas de fuera de Madrid. Con lo cual ya os lanzo, os convoco para, en el futuro, que vengáis a Madrid, nos cortéis en Madrid, todos los que hacéis. Este año ya termino, pues os anticipo que le vamos a hacer un homenaje a un torero de Salamanca, que se ha retirado este año, a Domingo López Chávez, que el día 3 de marzo, pues nos acompañará en la Plaza de Colos de las Ventas, y intentaré recordarle el merecido homenaje. Y luego el día 10, daremos un premio al mejor peón de brega de la Feria San Isidro de 2023, que se lo hemos otorgado a Juan Carlos Rey, un subalterno de Colmenar Viejo, que ha actuado durante esta temporada con los toleros que han salido de la escuela de Colmenar, con Francisco de Manuel, y comisar José. Y lo dicho, la verdad que yo me he quedado impresionado de lo que hacéis en este pueblo, los años que lleváis, y sobre todo la defensa de las noviadas y caballos que tanta falta hacen, y que aquí, pues, son de la parte de Salamanca, y creo que tienen un prestigio que se ha pagado la base de tiempo. Casi que nada, enhorabuena por los 25 años del premio, y lo dicho, ya hablaremos tú y yo, y nos veremos pronto en Madrid. Os voy a regalar la ciudad caudina que hace Vidal Pérez Herrero, y que en los dos últimos años apoya mucho el consejero de Cultura y Deporte de la comunidad de la Junta de Castilla de Oro, Santoja, y bueno, la regalamos, y dentro va el programa de las conferencias estaremos en Cinex y Vidal Pérez Madero. Ahora, gracias. Gracias. Gracias, Carlos, por esta fiesta de la programa de los abeneros. Y ahora, para continuar, este año, como veis, es un poco especial, estamos sentados, pero estamos sentados por un motivo. Estamos sentados porque cuando estamos de pie, siempre estamos hablando uno con otro, y entonces se mantiene un motivo. Pero este año, como es especial, vamos a hacer más cosas. aquí hay un señor que es el que más ganan a tener de abrazar todas las figuras del toreo durante muchos años, mucho antes, y es el señor, es el que más quería abrazar los toreos, y es porque ha sido algo acerido de la verdad durante un montón de años. Pero este además es un señor que le gusta con joré y nos ha hecho aquí las piezas musicales referidas a los premios taurinos, y entonces va a actuar Álvaro, que está aquí con nosotros y lo que está con nosotros. Hoy voy a necesitar un colaborador porque si el sujeto es el micrófono no puedo tocar la guitarra. ¿Listo? Perdonad, pero hay que meter porque creo que está el repiquete. y me dijeron oye, ¿por qué no vienes y nos haces algo para el pueblo? Y bueno, dame alguna información. Me dieron un pancleto que tengo por ahí y me salió esto. A ver qué tal. P 어떻게 porque está en el que hay y me salió y me salió y me siendo oye, entonces va a actuar y nos haces algo y nos haces algo en el aire y nos haces algo en el aire y nos haces algo en la digging oye, oye o levantó de las tribunas muchas detalles donde se encuentra la Dábila donde a finales de agosto celebran sus novedades. Son sus fiestas de los toros y un gran valor y estima donde colaboran todos con la pequeña rata burina. En San Bartolomé toda tu sal y valentía la derrocha por un momento entre palmas y alegría y entre gritos y entusiasmo por toda la calle se oía al día de la vida, al día de la vida, tú eres mi alma y mi vida. Ayudamos el invernote, arriba y hay un valiento y todos en general, encuentro el paraíso y asociación cultural contratando manovillero, comentando la gestión en San Bartolomé toda tu sal y valentía la derrocha por un momento entre palmas y alegría y entre gritos y entusiasmo por toda la calle se oía al día de la vida, al día de la vida, por mi alma y mi vida al día de la vida, al día de la vida, con su peña la cama. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 A continuación vamos a proceder ya a lo que es la entrega del premio. Vamos a empezar por el premio al mejor novillo, el premio al mejor novillo está patrocinado en el Ayuntamiento de Álvarez y lo va a entregar el alcalde, el presidente de nosotros, el premio al mejor novillo ha sido para Farmerito, que era el número 60 de los diarios de Dante Flores y vamos a remover el premio, que es la primera, la primera, la segunda. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. A todos lo primero, dar la enhorabuena a la Peña por su 25 aniversario y por esta edición especial que está naciendo y también, por supuesto, a todos los premiados. Dar las gracias al Ayuntamiento por haber confiado un año más en nosotros, que al final lleváis confiando en mi abuelo desde que yo naciera y ya tengo unos cuantos años. Y en cuanto adquirimos Valde Flores, pues habéis hecho lo mismo con nosotros, así que muchísimas gracias. Al final hemos tenido mucha suerte porque de seis años que hemos venido a Aldea Dávila, cuatro de ellos hemos ganado el premio al mejor novillo, un año a la mejor novillada y luego el otro año, lo recordaréis, por un encierro muy accidentado donde al final se acabó muriendo un novillo jabonero y bueno, pues hemos tenido mucha suerte. Y nada, así que gracias tanto al Ayuntamiento saliente como al nuevo Ayuntamiento por haber seguido confiando en nosotros. Bueno, y nada, que esperamos que venís muchísimos años más, estar tanto en agosto aquí como y como en febrero recogiendo algún premio más. Y nada, que muchísimas gracias. Bueno, a ver, buenas noches a todos y en principio gracias por venir a mí. Bueno, yo he escrito unas líneas y si permitís, si me permitís, os lo voy a decir. Me siento muy orgulloso de participar activamente en la gala de premios que organiza cada año la Peña La Taurina. Y más si cabe esta edición tan especial donde celebramos la 25 edición. Es de obligado cumplimiento reconocer la labor de La Taurina con Luis Freire a la cabeza. Todos estos años en el ejercicio de difusión de la fiesta en nuestro pueblo. Además, haciendo de él con esta gala de premios un atractivo para todos, novilleros, ganaderos y colaborando activamente en la consolidación de una feria de novilladas sin picadores más nombradas en todo el panorama nacional. Por todo ello, solo cabe decir gracias a la Peña La Taurina. Gracias, Luis, por tu esfuerzo y por tu difusión. Y enhorabuena al ganadero Carlos Rodríguez por este merecido premio con ese gran palmerito del hierro de Valdeflores por hacernos disfrutar con sus semestres. También quiero dar las gracias a todos los que de una manera u otra han trabajado para hacer esta gala y para que La Taurina sea una peña que todos recordamos, que todos vemos y que todos apoyamos. Gracias. 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 A continuación, vamos a entregar el premio a la mejor novillada, con lo cual Adrián, no lo llevo todavía, no sé si hay que ser, perdón, es que como es tan pequeño, a Adrián le regalará el premio, Ignacio, por favor, si puede salir. El premio a la mejor novillada, así lo ha volcado. Ignacio López Chávez, que entrega el premio a Adrián, el hombre de la asociación. Buenas noches a todos. Felicitar en primer lugar a Luis de la Pena Taulina de la Taulina y también felicitar a todos los abandonados. Un saludo. Bueno, yo quiero dar la enhorabuena a todos los que están aquí presentes, a Rodolfo Herrero, que pasa nacionalmente, y Luis te pediría que se des el favor de salir aquí. Como recuerdas, te hicimos una homenaje aquí a Peña, a la taulina, cuando hicimos la presentación de carteles, que hicimos la presentación, y nos quedó una visita por el terminal, que era cierto y un homenaje a mí. Por la afición, por lo que has hecho por este pueblo, por lo que has hecho por la fiesta, por todo, y te vamos a entregar un premio que te haya rector, que siempre ha hecho los premios y de alguna vez que te haya rector. Así que a mí se ve el doctor y... Muchas gracias. Es una alegría, es una sorpresa, pero es una alegría grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada, y espero que estos premios no se queden aquí en los 25 años, porque yo sé que hay nuevo gimnasio nacional. O sea que hay que ponerse en marcha. Gracias. Bueno, aquí, como veis, es un libro Es obra de Guzmán Dice aquí El Toro Padre Bueno, yo tengo participación El Toro Padre, pero el maestro El Toro Padre, está aquí, que he terminado con ella Sin besos, me cerrí El Toro Padre, no se llaman Y luego está aquí El Escorial Reyes y Toros, que es el libro Que escribí, que es el Toro Padre Que, bueno, fundamentalmente, se ha vendido en el Escorial Y, bueno, es el libro Que va, que va bien Y dice aquí A Luis Fraile Va por ustedes Maestro Ya me gustaría a mí Por muchísimo Gracias a usted Bueno, pues ya me quedo aquí Vamos a seguir a nuestro premio A ver, por ejemplo Guzmán, por favor Acércate Que vamos a entregar el premio Mejor Padre Banderillas Que patrocinan a Angelines Y a Angelines Que ha podido que se ha exportado en el premio El premio Mejor Padre Banderillas Es para Elías Martín El premio Padre Banderillas Buenas noches a todos Conmigo y mi Terminados Y nada Para mí es un placer estar todos los años Prácticamente todos los años Aquí en Aldia Dávila En Superia de Navilladas De Agosto Que es, vamos Es un lujo que Lo bien que fomentáis la fiesta Porque prácticamente Recuerden que los pueblos Hacen lo que Este Centro de Navilladas Y nada También quiero aprovechar A darle la enhorabuena A José Rubén Que está por allí Desde este pueblo Por su tradición Como banderillero Y ya Gracias 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 Vamos a ver el premio Y a la mención especial Así que Fernando Martín Por favor Manolo Salud adelante Me ha recibido el premio Manolo En la presentación De la empresa Pablo Torres Es la ganadora De la misión especial Por esos espectáculos Que nos da Toda la unidad Con la presencia Gracias 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 Gracias. 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 Buenas noches. Yo quería agradecer a la Peña y a la Camina los dos premios recibidos esta noche y en la buena a todos. Gracias. Bueno, pues falta, ya que estás aquí, como solamente falta un premio, y es el premio estrella de esto, exactamente comenzamos nuestro premio, pues el premio, vamos a entregar el premio a la mejor faena, a la mejor faena. Quiero que venga un amigo, un buen amigo, que comparte conmigo el socio de la asociación del presidente Estadolino Jesús, por favor. Quiero que crees tú el capote, como algún año más lo has hecho. Gracias. Buenas tardes. La pasada. Perdón. Los maos. Seguro que venga另外. Bка. Gracias. Muchas gracias a Aldea Dávila de la Ribera, un pueblo que os voy a decir, yo vengo aquí, me lo paso, hoy ha hecho un día muy especial, he pasado mucho frío otras veces, pero siempre fenomenal. Y viva nuestra fiesta nacional, que hace mucha falta. Viva el apuntamiento de Aldea Dávila de la Ribera y viva España. Bueno, pues una vez finalizada la entrega del premio, yo creo que José Ramón, no sé si querían decir unas palabras o algo, porque creo que después de José Ramón hay que pasar al gato, creo que Álvaro tiene otra composición más, ¿no? ¿A qué no se lo mostró bien? ¿O qué no se lo mostró bien? ¿O qué no se lo mostró bien? Bueno, o sea, aquí está una sorpresa y yo no me entero de nada. A ver, se lo mostró bien. ¿Y para qué te quieres entregar de algo? No sé, claro. Porque eso habés, ¿no? Eh, no es. El Club Internacional de Arquil, el reconocimiento a tu labor, a tu buena fe, en esta forma tan desinteresada, en la defensa de los valores, de la defensa, de la divulgación de la fiesta nacional, quiere hacerte entrega que este pequeño cuadro es un apunte natural del maestro César Palacios, gran amigo de nuestro, de la provincia César Palacios. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.